¡Feliz! 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 ¡Monterrey! ¡Feliz! 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 Y si hay gente tan fuerte, pero vamos a ir a la fe, porque hoy te va a pagar si casi me tratea, y si tienes el programa conmigo, déjate, que quiero con este animal, mi nombre pa' que lo recuerde, siempre está conmigo, cuando nada se le pierde, la grita mi fina vuelve a la fila, conmigo se siente cabrón. Y si no te vuelvo a ver, no lo sigo normal con mi millón, y tú la tuya corte, pero vamos a sentirte una vez, pues si no te vuelvo a ver. Y si no te vuelvo a ver, no lo sigo normal con mi millón, y tú la tuya corte, 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 y tú la tu Ah, pero esta bella, pero continúo Me pongo celoso cuando te lo ates ¿Qué más crees vamos a hacer? Yo solo quiero verlo para conocer Porque sé que pronto va a desaparecer Si fuera por mí te llevo herida Pero me voy a extrañar la forma de cerca de la vida Con cara de nena buena, fuera para yo aquí Esos moritos que no podré me quitar Quiero verte jugando, todo vamos a editar Buscar la ronda y otra más te vale cuidao Y te trajo un wiki-wiki con la vitalidad Ya sé que me despiden, que me despiden, que me despiden No vayas a mi buscar, que tú eres medio complicado Quiero ver cómo tus ojos se ponen un poquito igual Baila sin acolorado No sé si se nota mañana en desesperado Soñando contigo por la noche en desesperado Y se escucha en brava, y cada cuerpo a su lado Yo, 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 yo Quiero que te llevo, químelo, 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 químelo Químelo, 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 químelo Yo, 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 yo Solo me voy a dejar Y te voy a sentirte una vez Por si no te voy a dejar Luego lo sigo en el marco en mi vida Y tú la tuya con el Y tú la tuya con el ¡No se escucha! ¡Tú la tuya con él! ¡Tú la tuya con él, tú la tuya con él! ¡Motterrey! México, Monterrey, yo creo que se escucha la uña mucho más fuerte para morrer. ¡Oye, México! ¿Cómo la están pasando? ¿Ustedes me dan un chance de presentar una canción? ¡Una! ¿Cuántos quieren una canción? Porque yo quiero que todo el mundo aprenda los flashes, todo el mundo aprenda los flashes, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. ¡No! 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 ¡No!